Y estamos juntando firmas para que, tenemos que juntar 100.000 firmas, para que la gente, por favor, firme, aunque sea online o en la planilla que nosotros les damos, para pedir que se continúe la búsqueda. Es nada más que lo único que pido. Hemos ido a la Embajada Brasilera, hemos estado en la Plaza de San Martín, hemos estado en todos lados pidiendo ayuda, porque no hay nadie que nos responda, nadie que nos diga, vamos a buscar 10 días más y vamos a seguir las coordenadas. Por lo menos que nos den bolilla, no decimos que vayan a recorrer todo el mar, porque sabemos que el mar es grande. Pero bueno, lo único que pido es que vuelva a mí.